Vale, pues vamos a probar Concord, ¿vale? Que es un juego de Sony que ha salido 5 contra 5 Que hoy se ha estrenado la beta Y me parecía bastante guay probarlo Y es una especie de... ¿Qué era eso? Shooter hero Y creo que es táctico también Están súper bien hechos los personajes, ¿eh? La cinemática Está bien porque se han currado el lore de los personajes O sea, técnicamente quieren hacer como Overwatch o Valorant De cuidar el lore Y cada X van a sacar cinemáticas de cada personaje, ¿sabes? Para que haya un lore currado Tengo muchas ganas de probar este juego, ¿eh? Lo digo en serio Muchas ganas Mantener... Vale, empezamos ya la partida Vamos allá Sí, es... Era un poco... Eh... Udo Maker Del Overwatch Me preocupa la optimización Una situación rival se ha apostado su tarjeta de compensa Eliminado se coge sus tarjetas de compensa Vale O sea, es matarle y coger sus chapas, ¿no? Es como... Por qué piensas que gane todo un año Vale, a mí me gustaría Pedirme esta Justo en el blanco Vale ¿Cómo hablo? Mantener cuatro Hello, guys Can you hear me? Hello ¿Hola? Oye, los overlays están chulos Esto es lo único que me genera un poco de... Cosa rara Equipo contra equipo Vale, cinco contra cinco Esto es reaparición rápida, técnicamente Uy, la sensi es muy alta, ¿eh? Una prueba de combate Qué divertido Vale Un salto gravitatorio Vale Voy a esta zona Hola, Weston He estado mucho tiempo fuera Pero es un gusto volver a verte Y ver tu string Menor que tres Pero... Uy La de Subcord Voy aquí Oye Está chulo, ¿eh? A nivel de movimientos está chulo Tiene física y todo, ¿eh? Vale Paco, es más lento de lo que pensaba, ¿eh? Me está vigilando Se parece más rollo... Y... Y la... Sniper no mata de uno, tío Mira ese, cómo va Voy a curarme Uy, las han matado los dos Muy bien Está chulo, ¿eh? Y vas cogiendo las chapas Este modo me lo esperaba súper rápido Súper tal Y es mucho más tático Ah, la Q es esto Y la E es la mina Vale, bien Tengo como una especie de planear raro Vale Y doble shift Me meto un saltito Que es un... Es un dash, entiendo ¿Dónde veo...? Ah, el dash son cada cinco segundos Entiendo que lo tendrán todos los personajes, ¿no? Voy a poner una mina Tío, es que va como... El cambio de armas es como muy lento, tío Hay un francotirador Curándome Me estoy poniendo una mina Es para atrás No me he matado un tiro a la cabeza, ¿eh? El sniper creo que es un poco me Tengo que curarme ¿Alguien me puede curar? ¿Me ha de cura aquí o qué? ¿Qué está tirando? ¿Qué es esto que tira? Es raro, tío Tiene pinta de que son todos lentos, pero... Voy a seguir probando este Pero... Quita muy poco el sniper, tío Pero muy, muy poco O sea, lo mejor es que está hecho a dread Y el time to kill de todos Es así No lo sé ¿Cómo que lineación con combo? Hostia Voy a poner una mina Eso es el tanque Vale, bien Y ulti no tengo, ¿no? Entiendo que esta es la healer Ah, tengo doble salto también Aparte, tengo un dash Una Q Y un doble salto Me estoy poniendo una mina Me ha robado el healer Me ha robado el healer Qué bien Me han visto Me han visto Voy a curarme Sí, pero... ¿Y qué hago? Si me han visto Menos mal Tengo otro Eso, mejor corre Hostia Una curita me vendría muy bien, ¿eh? Me curo Coger la chapa Se ve bien, ¿eh? No, pero... Yo creo que el sniper no mata un tiro a la cabeza Porque el time to kill en general es bajo Lo cual Creo que me gusta Voy a poner una mina Y tiene bastante movilidad este personaje Aunque no lo estoy usando al máximo Porque no sabía ni que tenía esto Pero parece que tiene bastante movilidad Y la paliza que le estamos dando ¿Y la paliza que le estamos dando, qué? Joder, me han visto Me han visto Me han visto Me han palista Por aquí puedo ir Esto es amigo Creo que he llegado Tarde Ahora me han pedido otra gente Pero este me ha gustado, ¿eh? Se va volando Me están pegando al nuestro Creo que estoy jugando con gente con problemas Me han jugándome Vale Esta victoria es nuestra Me ha gustado Primera impresión de la primera partida Me ha gustado ¿Qué pensáis vosotros?